Aquí en el club contamos con grandes amigos, con buenos aliados, como la revista Petme, que tiene un mensaje muy interesante que brindarnos, así que por favor pongan muchísima atención. Hoy estamos aquí en Pasos y Pedales disfrutando de este ambiente tan familiar, rodeados de niños, de mascotas, con nuestro buen amigo Mario Roca de revista Petme, que nos tiene grandes noticias, buenas novedades para compartir, porque Petme, el nuevo número, ya está disponible, ¿verdad Mario? Así es, como bien lo dice Alejandro, nosotros ya estamos con nuestra quinta edición, ¿verdad? En la cual destacamos los temas del Golden Retriever, el labrador, ¿verdad? Esta edición está enfocada a lo que son hembras y por lo de las vacaciones, ¿verdad? Todo lo que fue el verano y todo eso, ¿verdad? Exactamente, y hay que estar preparados porque uno nunca sabe cuándo se va a necesitar toda la información. Mario, ustedes se dedican desde hace más tiempo que nosotros, el Club de las Mascotas, a promover el amor, la tenencia responsable y demás, pero también actividades muy puntuales como la que están promoviendo hoy aquí en Pasos y Pedales, que es que la gente tenga conciencia de la higiene y la limpieza, el ornato, ¿verdad? Relacionado con las mascotas, ¿qué podemos decir de eso? Así es, realmente Petme es una revista que quiere promover la responsabilidad de las personas que tienen mascotas de recoger las necesidades de sus perros, ¿verdad? Sabemos de que la Avenida de las Américas es un punto muy transitado a diario, ¿verdad? En el cual nos permiten traer a nuestras mascotas, hacer ejercicio con ellos. Entonces nosotros lo que pretendemos es concientizar a la gente de que si sale con su mascota sea consciente de recoger las necesidades de los animales. Para preservar, como les decía, el ornato de la ciudad, no incomodar a las demás personas que de repente no tienen el mismo amor ni comprenden esta afición por las mascotas para que transite por un lugar limpio, un lugar que se nota que la responsabilidad pasó por aquí también. Y Mario, este quinto número, esta quinta edición de Petme, ¿dónde lo podemos encontrar? Sabemos que es gratuita y que solo tomamos un numerito y está para nosotros. Exactamente. Realmente nosotros estamos distribuidos en más de 120 veterinarias, ¿verdad? Veterinarias de prestigio, en centros comerciales, en cafés conocidos, ¿verdad? Y realmente también tenemos el servicio de que ustedes nos pueden llamar y de llevarla hasta la puerta de su casa, ¿verdad? Obviamente la revista es gratuita, lo único que tal vez se cobraría es el envío, ¿verdad? Realmente para nosotros entre más gente busque la revista sabemos que el éxito va a ser mayor con lo que es el trato a las mascotas, ¿verdad? Exactamente, lo que me encanta es que el trasfondo de Petme es completamente educativo, formativo, nada lucrativo, eso es espectacular, porque entonces sabemos que estamos hablando de información muy, muy útil, que el único afán que tiene es que sea ese precisamente, que nos eduquemos y que sepamos cada vez más de este tema de la tenencia de las mascotas. Así que donde vean un número de Petme, tomen uno e infórmense, edúquense, porque para eso está. Mario, muchísimas gracias. A ti Alejandro, buen día. Igualmente, nos seguimos viendo, seguimos con más del Club de las Mascotas. ¡Gracias!